Hola, bienvenido a un nuevo video, hoy armaremos lego let's fucking go se ve la maldad en mis ojos pero es muy feliz, pero no se ve la maldad wey, no, la venganza wey hey Henry bueno hoy armaremos el batimovil de la última When the Batman trae al pingüino trae al batsy batsy obviamente, son 392 piezas vamos a ver que pedo Honestamente estoy muy emocionado porque de niño me gustaba muchísimo jugar con lego Mi hermano y yo jugábamos un chingo, nos encantaba Teníamos unos amigos, me acuerdo, que esos güeyes también tenían lego Y entonces nos quedamos a dormir en casa de uno o en casa de otro Y era para armar como el nuevo set que llegaba en navidad o cosas así Ah mira, trae abre fácil Ok La uno La dos La tres Güey, trae calcomanías Fueguitos Y el instructivo Qué bonito, es como un librito ¿Te acuerdas que antes era una madre que tenías que desdoblar así y se hacía un mapa gigante güey? Pero los últimos ya eran libritos, los de Star Wars, ¿no? Ah, sí, de Star Wars Era librito Nice Va Va Está chingón, ¿eh? Ahí está Bruma a ser más Boroma que Batman tiene como un franja Aquí, blanca Para los ojos Ah, trae una bolsita adentro de la bolsita No, me trae una pistola y todo el pedo Oh, cariolísimo este pedo Ah, es que este cabrón trae pelo y trae máscara también Bruce Wayne Bruce Wayne, güey Uf, no, 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 no ¿Y la capa? Ah Güey, ya la hacen mucho mejor la capa, güey Me acuerdo que antes no estaba tan chida Es como tela o... Güey, esta es una textura muy bonita, güey Estela No mames, está bien jefe, venganza, güey Soy la noche Güey, está cabrón Mi mamá que es como gris El pingüino culero Es como una bazooka, cabrón Ala, este güey es un loco, a ver Ah, sí se ve maldita, es pequeño, a ver Güey, ¿qué es esto? Es como una pistola, a ver Güey, estoy muy pinche emocionado a la verga Ah, dispara Güey, esto dispara No mames Güey Güey Voy a disparar, güey Ten mucho cuidado No te vayas a noquear Te voló, perdón Güey, ¿te acuerdas? Cuando pisabas un Lego por... Por accidente Dolía Con pie descalzo Sí, yo creo que dolía más que un partón No mames Ve que jefe No, este güey es un loco No, no mames El pingüino está verguísima, güey Es un loco Velo Hijo de su puta Jamás me atraparás Batsy, Batsy Ja, 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 ja ¿Qué tal mi interpretación del pingüino? Muy padre Gracias, güey, muchas gracias Muchas gracias Te la pasas jugando Conmigo Güey, hace mucho no hacía esto, güey Ok, si estás viendo esto y... Armas Legos con frecuencia Quiero que sepas que yo no, ¿ok? Entonces, no me es tan sencillo Aunque dice la caja que es para ocho años en adelante Ya todo pendejo Ya casi nos acabamos la bolsa uno Ok, aquí hay otros cañoncitos ¿Qué crees, hijo de puta madre? Nada, nada Las llantas, bro Ya vamos a empezar a poner este pedo de las llantas Las llantas me emocionan, güey Siempre han sido una pieza de Lego que... No sé, me gusta Tiene como gomita Son bien chidas las nexas Sí o no, mi, pero... Son masticables También... ¡Ah, sí! Por eso te gusta Me siente como... ¡Ah, sí, es cierto! Güey, me mames que estoy haciendo... Está cabrón, güey Está de huevos, güey Órale, esta pieza es como una rejita Nunca la había visto Hay muchas piezas nuevas, güey O sea, que jamás había visto Ahí va, eh Ya estamos full concentrados, güey Full focus, güey Ocus pocus, güey Necesito tu ayuda Sí, güey, es el de las calcomanías ¿Por qué? Pues porque por alguna razón A él todo le sale más chingón Entonces él me ayuda A pegar las calcomanías Para que no caigan tan churcas ¡Otra vez, Tivo! Gracias, hermanito Oh, lo pusimos al otro lado Lo pusimos pa' zurdo Ah, neta Creo que Batman es zurdo, ¿verdad? Por eso es tan chingón Así Y empieza a verse más pinche TAN, TAN, TAN This fucking seat is All the boys I didn't Ah, estamos haciendo como Como el motor Que se ve acá bien cabrón en la movie Así por atrás Bien poderlo así La ventanita y todo Ah, no puedo Creo que de chiquito Había unas piezas Que no podía poner Y me desesperaba mucho Ah, tubos Tuba, tuba Súbete a mi tuba, tuba Un manito Un manito Ah, la bolsa 3 se ve buena, eh Jaja Qué bonitas llantas Vamos a comprobar La calidad de la llanta Masticable ¿Está masticable? Definitivamente está masticable Perfecto Así me gustan Sí, no, no O sea, el instructivo Dice que todavía no Pero a mí me vale madre Y me voy a ir a las llantas ¿Por qué? Porque no es nada mal Porque son Masticables Cortamos un momento Nos dio frío Pero ya Trae unos hoodie Ok, vamos a continuar Me da miedo abrir Estas bolsitas chiquitas Porque, güey Si pierdo una pieza cabrón De morrito Ese sí era un miedo real, ¿no? Pero de una pieza Ahorita ya como adulto También, Daniel Ok, esto comienza a ser Un poco confuso Órale Fueguito A ver ¿Estás muy poderoso? Estoy muy poderoso Potente Potente Esa es la palabra, güey Potente Potent En inglés Te asustaste Tranquil, güey Tranquil ¿Te puedo catar algo? En chinga Mucho fuego, ¿no? Güey, pues es que ¿Sabes? Mucho fuego Porque tiene mucho poder, güey Más temática ¿Modo Batman? Modo temática ¿Modo qué? Temática Ay, güey Espérate, espérate Que yo me distraje Cabrón ¿Viste? ¿Cómo hago cierto matiz En la voz? No, no me di cuenta, güey ¿No? Es que mi oído No está educado, güey Es que siento que eso es el pedo, güey Todavía estás muy pendejo Ya que, güey, ya te cansaste Ahora me vas a insultar Nada más No, güey Pero, güey, es el primer insulto, ¿no? Por eso ¿Por qué estás cansado? No Manito Pendejo No hay pedo si comes peces Porque No tienes sentimientos Something in my asshole Bueno, este Mis bros, pues como ya es más de noche Ya me cansé, güey Voy a usar lentes ¿Ok? El motor, güey El engranaje, cabrón Yo siento que esas son cosas Que todavía no entiendes Porque estás muy chavito, güey Uy, la cagué Y según yo adelantándome Estoy armando de cosas Que ni siquiera deberían Me ayudan Es que se me hagan 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 Te quedas De chuchu Te quedas De chuchu Te quedas De chuchu Ay, Arquita Mames, es cansado Hasta pedo ¿Cuántas calorías Crees que llevo Camadas, güey? Y me estoy adelantando Ya puse el cañón Ya puse el cañón Me valió Lo que me interesa Es el sistema De disparo Genuinamente Me asusté, güey ¿Estás confuso? No entendí muy bien Qué onda con las piezas Que acabo de poner Pero bueno Fuego Mira, pero esta pieza Que estamos subiendo Es para los topes Ah, me mama Creo que va a estar Como que inclinado Hacia adelante Para los topes Los hoyos Ahora sí Las llantas, güey Como el año Que fue No, no, no No, no ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees, cabrón? No, no, no Hemos terminado Nuestro gran Patimóvil Una chingonería Gracias Por haber visto este video Pues la verdad es que Me encanta armar Legos Ahora ya lo sabes Y pues nada Si en algún momento Buscas hacer una nueva actividad Lego es la opción Adiós ¡Gracias!